¿A dónde vas, señor Pedro? ¿A dónde voy tú no puedes seguirme? Me seguirás más tarde. 13TV te ofrece la vida del primer papa de la Iglesia Católica. Entonces cuida mi rebaño. Protégelo. Guíales. Esa será tu tarea. Omar Sharif es San Pedro. El viernes a las nueve y media en Fe en el Cine. 13TV. Celebramos la pasión.